Y continuamos en nuestro magazine y lo hacemos como es habitual los miércoles comenzando con nuestro espacio Aranda Se Mueve. Y a poquitas semanas ya del inicio de la Navidad pero con un calendario previo de actividades bastante contundente hoy vamos a hablar de la programación navideña para estas Navidades 2022. Para hablarnos de ella tenemos aquí a la concejada de festejos, Teresa Bermejo. Muy buenas, Teresa. Hola, muy buenas. Hablábamos programación navideña 2022, tu primera programación navideña en este caso como concejala de festejos y también en un contexto ya de normalidad en estas Navidades. Sí, totalmente de normalidad ya con lluvia de actividades y ya este año ya se ha decidido que todo vaya con la mayor normalidad posible. Presentabais el programa, el cartel de estas actividades navideñas el pasado jueves y es que ya las actividades ya han llegado, como quien dice, ¿no? Sí, 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 ya se ha empezado ya, nada, pues desde el viernes 2 ya vamos ya con actividades, con alguna exposición, en alguna asociación de vecinos, la pista de hielo, o sea, ya vamos empezando, ya funcionamos. Vamos a seguir haciendo un breve resumen, si te parece, de las actividades que son muchas para estas Navidades, ya está a principios de enero hasta después del Día de Reyes y este año sí que es verdad que se han incluido en esta programación navideña muchas novedades, ¿no? Sí, 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 era una de las apuestas que teníamos, ¿no?, de darle una vuelta a la programación, de incluir novedades, este año una de esas novedades es un mercadillo pre-navideño, o sea, digamos pre-navideño porque, aunque entra dentro del programa, pero no son todavía fechas navideñas, ¿no?, y que es organizado por la Asociación de Comerciantes de Santa Catalina, entonces colaboramos con ellos, lo que necesiten, y tanto festejos como promoción, entonces ahí hacemos, digamos, un equipo, ¿no?, yo organizo esto y nos echéis una mano en lo que necesitamos, empezando por ahí, aunque en el programa aparecen solo dos días, pero, bueno, como es algo que parece que la gente que quizá lo esperaba, ¿no?, después de tantos años sin un mercadillo así de este tipo, artesano, navideño, tal, pues se decidió ampliar cuatro días, ¿no?, del ocho al once. Un acercamiento a la Navidad en este puente y una actividad para los andinos para ir abriendo boca de esta programación navideña. Eso es, eso es, sí, además ahí en el centro cívico. Hablanos de más novedades que habéis incluido en la programación de este año. Pues, mira, este año hemos incluido también un concierto de Navidad organizado por el Orfeón Arandino Corazón de María en la ermita de la Virgen de las Viñas, y, bueno, va a ser algo muy bonito y esperamos que siente un precedente, ¿no?, para continuar anualmente con ello. Esa es una de esas novedades. Luego, otra novedad que tenemos es un concierto de Iviancicos por parte de la Probeta, además de los que hacen ya los propios colegios de por sí, ¿no?, que tienen, así que tal, lo organiza, lo organiza, como he dicho, la Probeta, y, bueno, nos comunicó la idea y nos pareció estupendo y, pues venga, para adelante también, ¿no?, trata de meter, de dinamizar más todavía dentro de lo que se pueda. Y luego también por parte del Ayuntamiento, otra de las novedades, hemos querido homenajear, ¿no?, de alguna manera a Rodrigo y María, participantes de la Voz Kids. Pues, oye, pues un poquito agradecer, tener un detalle con ellos, ¿no?, de, de, el haberles, o sea, el agradecerles el, el haber puesto aranda, ¿no?, ¿no?, donde, donde la han puesto, ¿no?, sacarla a nivel nacional y para bien, además para bien, entonces, qué menos, ¿no?, que queríamos contar con ellos el día de la inauguración de, de la Navidad, que será el día 23 de noviembre a las 8 en el Centro de Arte Joven, en el edificio del Molino. Otra de las, de las grandes novedades que presenta esta programación, también es ese espectáculo que habéis preparado junto con la Concejalía de, de Turismo, para, como evento de cierre de este, de este año de Ciudad Europea del Vino, ¿no? Sí, no es como cierre, no es como cierre en sí, ¿no?, es, es una, es un espectáculo navideño, eh, o sea, motivo Ciudad Europea del Vino, pero no como cierre todavía, todavía para el cierre, creo que será para, para enero, enero, febrero, o por, o sea, por ahí que es cuando, cuando tal, pero bueno, ahí se trata de que la gente disfrute un poquito con el factor sorpresa. Pues ahí les dejamos que este, este, este espectáculo, si no me equivoco, está planeado para el 31? No, para el viernes 30. 30. A las, a partir de las 6 menos cuarto en, en la Ribera del Duero, junto al Barriles. Pues ahí dejamos el, el cebo para la gente que se quiera, que se quiera acercar. Otra de las grandes citas que tenemos también, esta vez sí el, el 31, es la San Silvestre, que no podía faltar, ¿no? Sí, sí, eso, eso como todos los años, la gente disfruta muchísimo, la urbanización y colaboración de los bomberos, y este año amenizada también por Tomi Antillanca y la, y la, y la patucada Gurús, pues con las diferentes categorías que participan y, bueno, pues, como siempre, muy bien. Aparte de las, de las actividades que tenemos otros años que ya se han consolidado en la programación navideña, hablabas antes de ese homenaje que se va a hacer a, a los chicos de, de la Proveta, a María y a Rodrigo, concretamente el día 23, que es el día en el que oficialmente va a comenzar la Navidad en Aranda, ¿no? Eso es, eso es, el día que se inaugura, eso es. Y habéis preparado para ese día, el día grande, habéis preparado también una serie de actividades, ¿no? Sí, 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 tenemos por aquí también el, a ver. Para esa gran inauguración. Sí, 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 tenemos con el coro de Villancicos y Grupo Infantil de Danzas de la Escuela Municipal de Folclore, tenemos también la instalación de la figura gigante de Papa Noel, la inauguración de la exposición de Playmobil, Estampas de la Navidad, eso viene siendo ya tradicional en la Casa de Cultura, el espectáculo itinerante musical ya infantil, el Chucuchú del Tren, para los más chiquitines, y la inauguración también del PIN, del Parque Infantil de Navidad. Hay actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de todos los días, un poco también para que los más pequeños de la casa, que están de vacaciones, pues tengan alternativas de ocio, como los pasacalles, el PIN que estará disponible hasta el último día, la pista de hielo, todas esas actividades un poco para cubrir las necesidades de los más pequeños. Eso es también algo de teatro, musicales, con la colaboración de la Fundación Caja de Burgos, entonces sí, va a estar todo muy completo el carrusel, que vamos a tener también en la Plaza San Antonio, entonces sí, 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 va a ser, va a haber magia también el día 30, tenemos aquí magia para bebés, hasta para los más chiquitines. Hasta los más pequeños, hasta los más pequeños, sí, sí, sí. Otra de las actividades que habéis planteado también para los más pequeños es el cine. Sí, sí, el cine, esto, en biblioteca, o sea, organizado por biblioteca, está puesto en el programa unos días, creo que hay tres sesiones, ahora mismo no recuerdo muy bien exactamente los días, pero bueno, cuando consultéis el programa, no es a las seis y media, es a las seis, ¿vale? Para que no lleguen, de todas maneras, en la biblioteca ya colgarán el cartel correspondiente de la película, y sí, pues es cine infantil, familiar, para que se pueda disfrutar todo también. Les vamos a recomendar, lo primero que se tiene que hacer es con un programa de esto, que ya está circulando también por redes sociales, para que lo puedan echar un vistazo, si te parece, nos vamos a ir a otro de los grandes actos, estrella de la Navidad, ya un poco al final, que es la cabalgata de Reyes, que este año, por consecuencias de las obras que hay actualmente en la Avenida Castilla, cambiamos un poco el recorrido, ¿no? Sí, sí, este año cambiamos el recorrido, entonces, la idea es que salgan de lo que es del asilo, es a la Avenida de Teresa de Jesús Jornet, me parece que es, sí, entonces bajar por Ruperta Baralla y al Puente del Duero, y ahí ya, a partir de ahí, ya el recorrido de siempre, ese trocito de trayecto, ese trayecto. Bueno, les hemos hecho, así, unas breves pinceladas de lo que es la programación de Navidad, de estas Navidades 2022. Sí, además, la cabalgata este año, también hemos querido meter novedades, ¿no? Quiero decir, de otros pasacalles, así que tal, para hacerla, si cabe, más todavía, más amena, ¿no? Vamos a tener una apertura con un ángel sobre pértiga y personajes de cuento, personajes infantiles, hadas de luz, luna y estrellas, un poquito de todo. Esperemos que guste. Seguro que guste. Bueno, la última cabalgata que ocurría aquí en Aranda, recordad que era bajo nieve. Sí. Esperemos que este año, hombre, la escena es idílica, pero que no se complique tanto como el año pasado. Bueno, Teresa, ya que hemos dado unas breves pinceladas a la programación navideña de este 2022, que habéis preparado desde las diferentes, un poco colaboración desde las diferentes concejalías, con asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, ya solo me queda preguntarte los deseos para esta Navidad desde la corporación. Pues desde las corporaciones que la disfruten en familia, disfruten de las actividades y, como se suele decir, paz, ¿no? Que estemos todos en armonía. Y que podemos salir ya con total normalidad a disfrutar de todas estas actividades o de aquellas que más nos gusten, ¿no? Eso es. Son muy variadas. Eso. Oferta para todo el mundo tenemos desde los más pequeños hasta los más mayores, así que ya les recomiendo que se hagan con un programa y ya vayan marcando en el calendario aquello que más les guste. Pues, Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Y nos veremos en estos actos a lo largo de la Navidad. Eso es. A vosotros. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con Manu Sevalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!